Vicky Lynch gana el maletín femenino en Money The Bank, aquí en Esporo vamos a analizar una posible victoria de Big Time Vex, así que te invito a que te quedes hasta el final, ya antes de iniciar, regalarnos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE, a ver, está confirmado ya la participación de Vicky Lynch en Money The Bank, lucha por el maletín femenino, a ver, esto pasó que hoy me sacó su último boleto de su última noche en round, cuando se enfrentó a C.A. Lee, se enfrentó a Niki A.C.H., a Doudro, se enfrentó también a Tamina, en una lucha obviamente pues de eliminación, y poco a poco esto se estaba comenzando a dar favorablemente a Vicky Lynch, quizás la experiencia que tuvo en estos últimos años hizo notar en esta lucha, en varias ocasiones se vio dominante absolutamente de este combate, hasta que en el último minuto, tanto Doudroff como Tamina querían hacer su vida de cuadritos en este combate, obviamente la semana pasada fracasó frente a Asuka y esta noche, última noche no quería fracasar a Nioh hasta que recién lo hizo para llevarse un boleto y ser parte de este combate, ahora, Vicky Lynch, como ustedes recuerdan, aún no ha ganado un maletín de Money The Bank, y obviamente pues ya anteriormente ha sido campeona de WWE, ha sido campeona femenina del round y también campeona femenina de SmackDown, experiencia absoluta la tiene, y a nuestro parecer parte como una gran candidata, gran favorita, juntamente con Liv Morgan, creo que son las grandes candidatas para llevarse este maletín en lo que es la rama femenina, y el tapadito podría ser Raquel Rodríguez, que creo que quizás por ahí se puede meter, pero Vicky Lynch ya ha gozado, sabe lo que es ganar, y yo creo que la experiencia que aplicó el día de ayer la puede aplicar también este sábado en la lucha de maletín femenino, y lo más seguro es que tengamos algunas novedades, ahora, si Vicky Lynch se atreve a ganar este maletín, lo más seguro es que lo cobre esa misma noche frente a Bianca Belair, eso es lo más seguro, Bianca Belair recuerden que tendrá un combate frente a Carmela, y lo más seguro es que se lo cobre esa misma noche, ¿por qué? porque ya, bueno, una sencilla razón, se tienen muchísima, pero muchísima cólera y una rivaliente de esas dos, luego de que Bianca Belair venciera a Vicky Lynch en WrestleMania, y todavía no hay combate a revancha, pero quizás Vicky Lynch puede usar eso a su favor. Amigos, vamos a prepararnos porque definitivamente Vicky Lynch tiene las armas para hacerlo, ya ha tocado la gloria en muchas ocasiones, y creo que luego de su retorno en SummerSlam el año pasado, puede ser que haya novedades en esta noche de Money & Daba. Para ti, ¿será que Vicky Lynch ganaría este maletín? Porque si es así, pues te pido que puedes dejar tus comentarios allí, por favor, dejame tus comentarios y tus opiniones sobre qué opinas sobre una posible victoria de Big Time Vex en Money & Daba. Dejame tus comentarios y no olvides dejarnos tu like, suscribirte al canal para que así te mantengas informado sobre todas las edades que estamos ya analizando en WWE.